A lo largo de estas semanas nos hemos mantenido muy pendientes del estado de salud de Kiko Matamoros. Hoy, por fin, podemos traer buenas noticias sobre su hospitalización, y así lo hizo saber a la audiencia el pasado fin de semana en el programa Viva la Vida, cuando tras obtener los resultados de su TAC, le habían comunicado que la infección que padecía había remitido por completo. Recordemos que Kiko Matamoros lleva ya varias semanas en el hospital. Primero, por una operación en la que se le extirpó la vesícula, algo a priori que no debía generar más complicaciones. No obstante, en la intervención tuvieron que coserle algunas heridas que estaban sangrando, las cuales más tarde le causarían esta infección. Tras limpiarle la zona afectada y estar unos días con antibióticos, finalmente ha mejorado. El especial mensaje de Mila Ximénez, clave para animar a Matamoros. Esta estancia en el hospital no solo le ha afectado a nivel físico, sino también psicológico y anímico. Hace unos días, de hecho, era lo que más preocupaba a su entorno. Ahora confirma estar, súper animado, un proceso anímico en el que han sido clave sus familiares más allegados, pese a la ausencia de Anita Matamoros, su pareja Marta López que ha estado con él en todo momento y amigos y colaboradores como Kiko Hernández o Mila Ximénez. De hecho, la colaboradora rompió su silencio en medio de su lucha contra el cáncer para enviar un mensaje especial a su amigo Matamoros, que le explicó que no debía tener miedo. El mensaje de su amiga Ale Caló y le hizo llegar a la conclusión de que lo mío no es nada, en comparación con las dolencias de Ximénez, algo que funcionó para animarse y ver todo lo ocurrido con otra perspectiva. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.